Más de una veintena de alcaldes y alcaldesas de municipios mineros repartidos a lo largo de la faja pirítica ibérica que atraviesa las provincias de Huelva y Sevilla reivindican una actualización de la Ley de Minas de 1973 que contemple, entre otras cuestiones, la necesidad de acompasar la actividad minera con un ambicioso y eficaz programa empresarial de desarrollo territorial que permita configurar una nueva economía basada en el potencial de desarrollo endógeno y renovable. Esta es una de las principales conclusiones a las que han llegado en el encuentro de municipios mineros celebrado en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Los regidores de estas localidades, que representan a más de 100.000 habitantes, exigen también que el desarrollo territorial impulsado y financiado por las empresas mineras que operan en sus pueblos sea una condición necesaria para la concesión de la explotación y que este proyecto se diseñe y gestione en un marco participado de consenso con los ayuntamientos y otras autoridades competentes. Además, puntualizan que el modelo de intervención propuesto constituye el referente mundial de la nueva minería del siglo XXII, una minería que aplique desde el principio técnicas de explotación no invasivas como las que desarrolla el proyecto europeo INFACT, que permita investigar el potencial de desarrollo de la zona o mediante la aplicación de la mejor tecnología extractiva y de prevención de riesgos ambientales que ponga en marcha programas de dinamización, de iniciativas locales y apoyo efectivo a los emprendedores que aprovechan oportunidades de la minería o de la nueva economía. La inmensa mayoría de los alcaldes que han participado en este encuentro, entre los que se encuentran los de la cuenca minera de Río Tinto y del Andévalo Minero, no quieren caer en errores del pasado que llevaron a sus pueblos a unas condiciones socioeconómicas lamentables tras los cierres de los establecimientos mineros. Saben que la minería metálica es cíclica y por eso quieren curarse en salud y dejar sentadas hoy las bases que les garanticen un futuro estable a sus vecinos. Por eso insisten en que es más urgente y necesario la actualización de una ley de minas obsoleta que se ajuste a los nuevos tiempos. Bueno, esto ocurre porque yo vengo de donde vengo, soy el portavoz de los mineros de Bolivia, aunque deje de serlo, sigo siéndolo, y es una lucha constante de 2002 que cerró la última mina que había, en este caso había en España, que era la de Bolivia, y desde ahí el encuentro y la lucha por la reactivación de la minería me ha tocado a mí de llevar esta bandera. Y ahora tocaba, aparte de los mineros que se reactivó, que yo me siento partícipe de las minas de Río Tinto, de las minas de, en este caso, del Monaster y por supuesto de arena porque la he peleado en las mesas con los propios sindicatos representando en este caso y además a la Junta de Andalucía y conseguir que esto saliera adelante, con todo lo que conlleva esto. Si es verdad que ahora toca el que nosotros, que está habiendo una encomienda por parte de la comunidad europea, donde le pide, le encomienda al propio gobierno español por la riqueza que tenemos, naturales, en este caso las mineras, encomienda a que aprovechemos nuestros recursos con mucha veracidad de las que tenemos, porque somos muy ricos, pero a partir de ahí también queremos, quieren que seamos las minerías del siglo XXI. En este sentido, han puesto en los hartos de la mesa más de 80.000 millones de euros para investigación y exploraciones para los países miembros que quieran apostar por la minería y en este caso nosotros tenemos que aprovechar desde Andalucía la faja perítica, que es lo que queremos. Independientemente de esto, es también una parte que coincidimos todos los alcaldes que se agilicen y se aminoricen los tiempos para dar los permisos que son necesarios para las exploraciones como para investigación y por supuesto para la reapertura de las minas, que sabemos que tenemos mucha riqueza. Independientemente de esto, también queremos participar en lo que se convenia en la ley de minas. Sabemos que es una ley que está muy bien detallada, pero falta una pata, que es la participación de los propios municipios que somos los que vivimos el día a día con nuestra gente y con nuestro entorno. Y es ahí donde nosotros queremos participar. Que esa economía revierta, esa economía y esa sinergia que generan las propias minas donde se instalan el entorno, la aprovechemos en el tiempo y no nos acordemos cuando ya se ha acabado la mina, que ya no tenemos más nada que hacer y nos quedamos solos. Ejemplos, Narcoya, Nerva, Río Tinto y todos aquellos pueblos. Con este sentido, ¿qué queremos darle a este encuentro? Es, por supuesto, llevarlo al gobierno andaluz, por supuesto, llevarlo al gobierno central, al gobierno estatal y a los entes sociales, a los sindicatos, donde nosotros tenemos que ser escuchados. ¿Por qué? Porque no podemos ver pueblos que todavía no tengamos ni fibra óptica en la Sierra Norte. En este caso, en la zona suroeste de Andalucía. Representamos a 102.000 vecinos, a 10.500 parados. Nosotros también tenemos que ser escuchados. No podemos escuchar que vienen 20 millones de fondos FED, de Europa y de programa EDUCI y se quedan siempre en el entorno de Sevilla. Queremos que también se agilicen nuestros permisos, como hablamos, no solo para la mina, sino también para un pegó, que habemos pueblos de la sierra, que no nos dejan de respirar y nos dejan de movernos. Que si un papel, que si otro papel y al final un documento y otro y prohibiciones. Y al final nuestros jóvenes se van a otro sitio con más vida y con más recursos y más servicios. Por lo tanto, que no se hable de despoblación cuando no se nos ayuda. Pedimos y pediremos ayuda y tenemos formas de vivir. Todos los pueblos que estamos en la Sierra Norte tenemos medios de vida. Narcoya, por ejemplo, tiene 4.000 hectáreas que están en fase de haberlas puesto en riego. Un pantano con 19 hectómetros y posibilidad de 20 hectómetros más, nada más que poner una compuerta que no vale nada. Eso conllevaría el riego a la cuenca del Guadiamá entera, para que no sequen los pozos de los acuíferos de Doñana. Narcoya podía tener miles y miles de empleos en la comarca, hablamos de Narcoya, Gerena y todos estos pueblos. Con esas tierras en riego no tenían que desplazarse en autobuses a coger fresa a Huelva. Somos ricos. Pero lo mismo digo de Castillo de la Guarda, que tiene un proyecto de más de 600 empleos. Y por un tema burocrático de papeleo y de medio ambiente, rechazado también. Entonces, ¿a qué nos condenan? ¿A seguir callados y a que nos den limones y subvenciones? Pues todos los alcaldes que están aquí, nuestra reivindicación es esa. No queremos subvenciones ni queremos indemnizaciones. Queremos vivir de nuestros recursos y del sudor de nuestra frente. Levantarnos a las 5 de la mañana todos los días y venir a casa con un jornal y poder pagar nuestra hipoteca y darle estudio a nuestros niños. Los pueblos mineros son pueblos ricos, toda la vida lo han sido. Y ahora somos pueblos pobres, porque no estamos organizados. Y esto es lo que hemos dicho hasta aquí los alcaldes y alcaldesas de estas comarcas de la fama política de Sevilla y Huelva. Por darle un nombre, es lo que hay. Tenemos que ponernos de acuerdo, sacar lo que vamos a sacar adelante y, por supuesto, sin condiciones ninguna. Esto no es exigencia de ningún tipo, pero sí es verdad que se nos van a escuchar. Bueno, las pretensiones y por lo que creo que nos hemos reunido aquí y por lo que se convocó esto, sobre todo por intentar, entre todos, unirnos y hacer fuerza para agilizar muchos de los proyectos que ahora mismo los mineros están paralizados. No es por nada, porque ahora mismo tenemos un presente en la minería, pero nosotros queremos que ese presente se convierta en un futuro a largo plazo, porque, como sabemos, las minas son cíclicas y tardará un tiempo en el que volvamos otra vez a los años estos malos que hemos tenido, pero eso es lo que nosotros nos queremos. Nosotros, al fin y al cabo, lo que queremos es ayudar, apoyar al sector minero. Creemos también que desde la Junta lo tienen que hacer y, bueno, también tenemos que reivindicar que nuestros pueblos se vean beneficiados de esa minería que ahora mismo está actuando en nuestros municipios. Pues no sabemos, bueno, esperemos en esta reunión sacar unas conclusiones y ver por dónde vamos a tirar, pero sobre todo, pues también tendremos que hablar con el Gobierno y mirar esa antigua ley de minas que tenemos desde hace muchos años, donde los municipios en sí no se ven beneficiados y donde la comarca no se ve beneficiado. Y creemos que tenemos que empezar a dar un golpe en la mesa, en el sentido figurado de la palabra, y decir que aquí estamos y que en ese sentido creemos que debemos de ir. Bueno, pues la pretensión básica es que se nos escuche en las reivindicaciones que tenemos. Creemos que tenemos un potencial en el sector minero que se está reactivando, que lo estamos viendo y, bueno, pues hay muchos pueblos que pertenecemos a una época antigua en la que tuvimos minas, no tan potentes como las de pueblos como Andalcoya, por ejemplo, o Río Tinto, pero sí tenemos ahí una posibilidad de empleo, de desarrollo y, bueno, lo queremos hacer en las mejores condiciones y, sobre todo, que no se nos trate como ciudadanos de tercera, como suele decirse, porque el hecho de que estemos más lejos, que seamos pueblos más pequeños, no puede ser un obstáculo para que se nos impida el que nos podamos desarrollar y que eso signifique que se creen también sinergias en torno a la mina, que lo estamos viendo también, los pueblos que se están desarrollando de nuevo para poder, bueno, pues seguir progresando en nuestros pueblos que insistimos con el tema de tanto estar en boga de la España vaciada, tenemos que tirar de todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para, bueno, pues para intentar que no se nos vayan los jóvenes, que puedan estar desarrollando su vida en nuestros pueblos y que volvamos a tener esos pueblos llenos de vida, de niños y de empleo, sobre todo. Bueno, pues venimos un poco a intercambiar experiencias, también a recabar conocimientos. En nuestro caso, como bien decís, soy la alcaldesa de Cortegana y llevo al frente del ayuntamiento apenas siete meses junto con mi equipo de gobierno y nos encontramos con una mina de aguas teñidas que está realizando su explotación junto a Val de la Musa, que es una de nuestras pedanías mineras y también nos encontramos con el caso de nuestra pedanía de San Telmo en la que Tarsis Mining, otra empresa minera, está empezando a realizar ahora mismo los sondeos y las investigaciones para una posible explotación posterior. Somos un equipo de gobierno nuevo y es un mundo que estamos empezando a conocer ahora mismo, con lo cual yo vengo sobre todo a recabar mucha información y a recabar las experiencias de los compañeros y las compañeras en sus relaciones con las empresas mineras en las distintas poblaciones y intentar que las relaciones con estas empresas sean lo más positivas posible y que repercutan en la calidad de vida y en beneficiar a los vecinos y las vecinas de nuestras poblaciones. Estas empresas realizan sus explotaciones, sacan unos beneficios evidentemente de todo ese mineral que extraen del subsuelo de nuestras poblaciones y nos gustaría en la medida de lo posible que repercuta esto positivamente en nuestros pueblos, que una parte de esa riqueza al menos pudiera quedarse de alguna forma en el territorio, invertirse en el territorio. Así que, entre otras cuestiones, creo que esa es una de las que vamos a plantear en esta reunión. Pues en nuestro pueblo no tenemos ninguna abierta, una mina abierta todavía, pero sí es verdad que se están investigando y se está viendo que hay mineral debajo, pero todavía no han decidido abrir una boca en nuestra localidad. Sí es cierto que a través de la mina de Sotiel, pues ya por debajo tierra han empezado a sacar mineral de nuestra localidad y lo que nosotros venimos y sobre todo lo que yo creo que es importante esta convocatoria para los alcaldes es que nos unamos, nos unamos para que la ley de minas cambie, para que los pueblos y las riquezas se queden en las localidades y no se vayan al exterior y para eso, independientemente de los partidos políticos, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España tienen que estar de nuestro lado, tienen que hacer que no sea algo cíclico, que las localidades, una vez que se extrae todo el mineral, pues ya lo hemos visto en otras ocasiones, se quedan muy pobres y el trabajo evidentemente se destruye y eso hay que revertirlo de alguna manera. Hay que hacer que las empresas que vienen a explotar nuestras minas, pues dejen parte de la riqueza y hagan una diversificación de todas las actividades para que los pueblos, como bien digo, no se queden despoblados, tengamos un enriquecimiento y bueno, el desarrollo local depende muchísimo de eso. La verdad es que yo espero que esto no se quede en una reunión puntual, sino que sea, como bien se dice, que se haga una hoja de ruta en la que todos luchemos conjuntamente y podamos sacar el mayor rendimiento de nuestras materias primas y naturales. Es importantísimo, ya lo he dicho, independientemente de los partidos políticos, porque aquí somos alcaldes de muchos partidos, que trabajemos porque lo que queremos es que nuestra localidad crezca y pueda mantener en el tiempo este desarrollo y la minería no sea algo que suba y baje según los mercados que hay internacionales. Bueno, pues sobre todo la pretensión de que, primero, que hay que untarnos todo de la faja pirítica porque es la riqueza para todos los términos municipales, tanto de la parte de Huelva como de la parte de Sevilla y, por supuesto, porque el castillo de las Guardas sigue teniendo minerales y sigue teniendo potencia para ser un fuente de riqueza en temas de minero. Bueno, ya se cerraron en su época, es verdad que han existido previsiones de algunos sondeos, pero de momento no tenemos nada y creemos que si al Nalcoya, a los Gerena, que es la misma beta que el castillo de las Guardas, ¿por qué no el castillo de las Guardas con un término municipal tan grande como es el nuestro? ¿Se ven en el futuro mineros también, entonces? No es que nos veamos en un futuro minero, es que fuimos mineros, somos mineros y seremos mineros porque los restos están ahí, los vestidos están ahí de las antiguas minas y nos consideramos un pueblo minero, claro que sí. Bueno, pues la intención, creo que casi está cumplida, pero la intención era primero ser capaces de juntarnos, cosa que yo ya doy por hecho que ha sido un éxito, porque bueno, tenemos, como yo digo, de pitón a rabo, tenemos desde Paimogo, que está en el extremo más occidental, hasta Nalcoyar, que está en el extremo más oriental y tenemos representación de prácticamente casi todos los alcaldes, algunos han faltado por motivo de agenda, de casi todos los alcaldes de la faja pirítica. Hito importante, esto prácticamente no había sucedido nunca, sobre todo para diseñar un futuro común, que eso casi siempre después se han juntado para intentar solventar los problemas comunes, pero nosotros hemos avanzado, creo, en una cosa es en esa, en decir, ahora que todavía incluso como aquí hay proyectos que no han arrancado, tenemos que diseñar el futuro, tenemos que ser capaces de dos cosas, una de que solicitar, y creo que serán las conclusiones al final, que hay que dar seguridad jurídica a estos proyectos, hay que hacer que esos inversores vengan, pero también hay que llamarle la atención a las administraciones, decir, bueno, no solo esto es el trabajo, pues hay veces que te dicen, es que este proyecto va a crear 400 puestos de trabajo, claro, es que es imposible que lo hagan sin dar puestos de trabajo, pero hay que dar un plus, un plus más, es decir, tenemos que ser capaces de ir avanzando en el futuro, y tenemos que hacer que la actividad esta económica sea la que desarrolle nuestras comarcas y la diversifique para que cuando esto termine, porque esto tiene todo fecha de cumplimiento, no se vayan, digan adiós muy buenas, y el territorio se queda otra vez absolutamente colapsado, con problemas sociales, laborales, económicos, y que al final seamos los entes del territorio los que tengamos que absorber esas dificultades. Creo que esto, que le viene muy bien a todos, nos tiene que venir a todos, digo, a los empresarios, a las administraciones, porque todo el mundo después dice, hemos creado tantos puestos de trabajo, nos tiene que venir bien a los territorios, y de eso se trata hoy. Los primeros ediles de los territorios donde se localizan los recursos minerales metálicos de la faja perítica ibérica, creen que sus pueblos tienen la obligación y la oportunidad de contribuir a esta política de alto interés estratégico para el continente, movilizando sus recursos de forma conveniente para el territorio y su comunidad, además de para el medio ambiente local y global, y de forma ejemplar para el resto del mundo. La minería genera empleo y riqueza en el territorio donde se extrae mineral, por eso los alcaldes de estos pueblos mineros creen que es preciso optimizar esta capacidad y sacar el máximo provecho para los residentes de la generación de empleo directo, indirecto e inducido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!